El Cielo 2 me invita a comprar Cosas que no hacen falta El indio es oficial La risa avanza Y es que ya no es igual Me esquiva la mirada Será que estamos mal Oír de esos pasivos Descansa un animal Un pasajero El indio no se queda a cenar Pero yo no quiero Y es que ya no es igual Me esquiva la mirada Será que estamos mal Somos indefensos ¿Qué seguridad? Será que Dios nos ha entregado ¿Qué estabilidad? Será la que nos encontramos En la oscuridad ¿Qué estabilidad? ¿Qué estabilidad? ¿Qué estabilidad? ¿Qué estabilidad? ¿Qué estabilidad? No, 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 no Me esquiva la mirada, ¿será que estamos mal y somos indefensos? ¿Qué inseguridad? ¿Será que el mundo nos ha enterado? ¿Qué es la mirada? ¿Será que nos encontramos en la surrita? ¿Qué inseguridad? ¿Será que nos encontramos en la surrita? ¿Qué es la mirada? ¿Será que nos encontramos en la surrita? ¿Será que nos encontramos en la surrita? ¡Suscríbete al canal!